La historia de Kai La guerra se volvió famosa Y se buscó a ver quién era la más guapa de todas Sé que una chica es elegante y por así Fica, pero una que se mantiene en el campo de batalla Que soy yo y voy a ganar yo Nadie va a tener oportunidad conmigo ¡Vamos allá! No creo que esto vaya bien Contando con más pocas defensas Esta es la historia que en peor se pinta Además no tenemos guerreras que reclutar Nuestra posición es mala Madoka tiene un poder bajísimo Y no sabemos si vamos a conseguir lo que debemos Puedes matar a todos los enemigos en este combate Y tener la oportunidad de coger todas las banderas Pero... Si no haces lo que debes Y no terminas antes del turno 20 Vale... Es perder Y después de lo que alié... Vale... Yo soy Adrien Styles Y yo no pierdo... Los nervios Solo pierdo... Las narices... Ese es el problema Vale... Hanna toma la bandera Empezamos bien Allá... Se teletransporta... A la posición... Siguiente... Vale... Caí... Quédate quieta... Madoka... Por si acaso... Se escapa... Pantos a uno... ¿Qué pensáis? Que voy a... Poser un panolín... Mmm... Dios... Si... Soy un panolín... ¡Veintiún peso! Dame un crítico... ¡Aunce! Ahora que le sé que la resistencia está siendo fuerte Bueno... Al menos seguimos... Con una bandera... Si se aguanta con una... Ganamos... ¡Ahí vamos un crítico! Dos... No lo veo bien... Ni siquiera creo que lo vayamos a conseguir... Y ya estamos... ¡Ya estamos! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Olé! Estoy siendo de lo más irónico... Porque me acaban de fastidiar con uno de sus golpes fuertes... Hay ahora que se recupere uno de ellos... Siempre lo hace... No pregúntenle al... 58% de los jugadores... De videojuegos... Sabráis que... El enemigo... Tiene una... Cualidad muy... Especial... Se puede fastidiar en 5 segundos... Más que lo que fastidia... En 30... Llevamos 14... No hemos matado a un... Digo... Llevamos... 6 turnos... Todo va mal... Todo no va bien... Y encima estoy con ganas de poner... Un poquito de pladur... Para romper... Te derrotemos... No podemos arriesgar... No dejéis las banderas para el final... Y en especial no seis 2... 2 contra el mundo... Más vale ser... Tu mismo... Que este tercer... Scott Pilgrim... 2 a 2... Ahí ya sigue teniendo las... Ventajas... Me voy a juntar... Por favor... No... No veo nada bien esto... 10 turnos... No quiero hacer el estúpido... Lo haría si quiero... Pero... No quiero... Quiero tener... A una chica en cada esquina... Para que ayude... Para que ayude... Me parece que la cosa no ayuda... Nada más te... No jodian Batiste... Mal movimiento... Buen movimiento... Probemos en este... Momento... El 14... ¿Estás enlajes... Por favor... El 14... Puede que esto funcione Mejor por digno La transportadora azul, mal Bien, Madoc Puede ir bien esto Puede ir mal Lamentablemente todo lo que se puede hacer mal en esto Lo estamos haciendo mal Puede que no Tres a uno Tenemos que ganar en el tres, en el dos O en el uno O puede que ganemos ahora Oh sí, tómalo Esto mola, mogollón La resistencia ha sido lo suficiente Para poder ganar el primer reino Otra victoria No es nada comparado cuando no hay nadie tan buena como yo Y tenemos a Aya Por lo que la victoria es total Ahora vamos a reclutar a Aya Y a Sen Que pueden ir genial Bueno, Aya es perfecta En esta historia Y podemos guardar por primera vez Y alegrarnos Que hoy vayamos a sentirnos un poquito mejor Diez minutos Segundo mes Las guapas están Prendiendo los estribos Y en mi opinión Ahora le podría ir bien Le podría ir bien Ir a por Grisalia El reino de Ranmaru Debido a que Aya Tiene Chufos En su Verde Los demás son Útiles Pero el plan Es perfecto Así soy yo Solo que Debemos matar a uno De un golpe O nuestro plan Será Un platazo Y no de chorizo ¿Sabéis qué? Nos van a dar De lo lindo Madoka Recibe el golpe Vale, Ranmaru Atrapada en la jaula Y así se prepara Se prepara una trampa Del calibre 6 Es una de mis ideas La trampa Puede ser una gran estrategia Sobre todo si preparas Una trampa exacta El único problema Es no llegar a tu distancia Cuando no se llega a la distancia La venganza es el motivo ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Hay ya por acá Para preparar otra trampa De las buenas Vale Ranmaru Se ha liberado ¡Jaja! ¡Fallaste! ¡Dame el plan de administración! Se llama Rojo Dos veces Casi Haya Haya Tú encárgate Eliminemos a Haya Es realmente impresionante Me rindo Ay, Ran Estabas perdido Sé tu secreto Y ahora Me voy a aprovechar Para pegarte un tortazo Y tú estás libre A lo Adrian Stiles Puede ser el enemigo Pero de dormito Que eres impresionante Tomar Eso es lo mejor ¿Y Adrian Stiles? ¿Ya lleva tres reinos? Ranmaru y Kizuno Quedan reclutados Y yo voy a por todas Y a todas Y con una toga Siguiente guárgate No quiero ofenderos Pero aún estamos A mucho camino Alejo Tercer mes Muy bien Ahora vamos a mandar A todo el ejército A Violet Le mostraré Como ganar La guerra con amor En tu corazón O sea Que hemos aparecido En el reino Vamos a por Ginchillo Tranquilos Os bastará unos turnos Menos de cuatro Esta es una batalla Que voy a ganar Y mi honor Será parado Muy bien Solo son tres Pokémon Sneasel Emolga Y Chimis Recordar Cuál es la estrategia Para la victoria Con cuidado Con movimiento Y pensando Vale Ahora parte del plan Aquí Allá A los lados Muy bien No se molgaba Por mí Dios Vale Vale Por el honor De mi Señora Kai Dragonair Y Rambaru Están a tu servicio La verdad También voy a retirar Al pequeño Rals Que está Bien dañado Voy a mover Y ahora Que Kitsuno Golpea Es realmente impresionante Me rindo Muy bien Rals Maru Y ahora golpea A Kinshio Uy Esto no ha hecho Mucho efecto Que digamos Y que Kai Se encargue De Yoshi Muy bien Tus talentos son impresionantes No puedo esperar Competir contigo Muy bien Estamos intimidados 63 PS Sistema eléctrico activo No me ha dado Genial Vamos a intentarlo Con Aya Genial Siento que podríamos lograr Grandes cosas juntos Otra victoria Cuando eres el mejor No importa Vale Perfecto Y hemos conseguido A todas Mi fuerza Acaba contigo Mi fuerza Sigue contigo Muy bien Ok Es un honor Usarme Con mi fuerza Gracias Llevaré Mi labor De ninja Con Otro honor Y ahora La guardamos Porque llevamos Una racha Buenísima Que si quería Almanzar El próximo mes Total No podía hacer nada La armada de Kai Está creciendo mucho Deberíamos hacer algo pronto La armada de Kai Está creciendo rápidamente No es hora De que los Tengamos Diversión Con ellos No debemos Permitir A la armada De Kai Que hay que hacer más Que se preparen Para la batalla Tengo noticias El enemigo Se está Fortaleciendo Tres reinos Y por fuerza El mahotum Ahora sería El de Pugilis Así que vamos a mandar A los que están acá A Pugilis Es un combate De bandera Así que Si mientras podéis Matar al enemigo Y conseguir a todos Menos a Oichi Oichi No me sirve Lo siento Pero es que Cómo explicarlo Un Jigglypuff No me viene bien Otro sí Ese no Ya sabéis Cómo sé yo Movimientos rápidos Ataques rápidos Muy bien Colocados los nuestros Empieza a moverse Oichi Su armada Me refiero Ha empezado Chiyome Okotoku Cha cha Que ya está al lado De la bandera Además Inaka Ahora solo tenemos Que coger Nosotros dos O una Porque dos No tenemos espacio Bueno Da igual Al menos Hay que agradecer Que podamos Seguir luchando Muy bien Sigue Moviéndose Vale Otra banderita Para la armada Tres a dos Vamos Digo Tres a uno Mal rollito Cien por cien Estos momentos Junto a Panser Y mis otros Amigos Son el mundo Para mi Vamos a ver La habilidad De Kisuno No vale Mucho Kisuno No falles Genial Tus talentos Tus talentos Son impresionantes No puedo Estar a competir Contigo Es realmente Impresionante Me rindo De un tirón Tío De un tirón Para que hoy Que haya Se cargue De ese Starling Fuera Genial Ahora Ahora Zen Se coloca aquí Y va La confusión Autoeliminado Es tan bueno No puedo Competir Muy bien No No voy a atacar Ahora Voy a dejar que se divierta Una amiguita Más 51 P6 Había empezado Con menos Parece ser Bien 11 Le hemos tirado Al suelo A ver si tengo Posibilidad De golpearle Desde aquí Va No le golpearé Pero Voy a hacer Lo que debo Tomar Las banderas Total Si no la iba A reclutar Para que pienso Y ahora Los 5 Pues nos De honor Espero que esto Funcione Lo sabía Tengo la bandera Protegida Que quede Estreada Perfecto Perfecto A taponar Kizuno Primer golpe Ah ya Venga Dale Dale El último Se acabó Tiene algo La forma en la que luchas Increíble Vale La he reclutado No significa No significa nada Solo que tenemos 5 guerreras más Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y además Tenemos 3 con dragones O sea Pleno soluto Necesitamos También Colocar Estas áreas Defensivas Lo toco aquí Y aquí Y aquí La gente está Empezando A mirarnos Cuando mostremos humor A la gente No tenemos problemas Para encontrar más Acompañamientos No pero aquí Perfecto Nos quedan Dos reinos Y yo creo Que sí Vamos a avanzar Una anciana Ha venido A ver Ay Dios El profesor Otra vez Veinte Lleva Ya lleva Veinte Este hombre No se va a cansar Hasta que Se pase por Mil Veinticinco veces Mínimo Sí Sé que es arriesgado Pero voy a Cambiar A Dos A Senia Madoka Por Gotoku Ichiyone Vale Seleccionamos A Este gran ejército Nuestro No importa con lo que me enfrente No me voy a rendir Muy buena enseñanza Y ahora preparaos Contra no Recordad Que esto Se ha arriesgado Esta batalla Es una que voy a ganar Y seguir con dos Asius Voy a hacer Que este Asiu Vaya por allá Ranmaru por allá Aya por arriba Gotoku hacia acá Y ahora Por aquí Kai Y Ichiyone Ya sabes Soy un estratega Un matemático Un loco Para que negarlo Una locura esto Y ese ganglia Ha sido encima Muy rápido Yo con tal De que No gane Oh yeah Pero se va a recuperar En un instante Muy bien Preparémonos Tenemos Todas las banderas A nuestro favor Solo que necesitamos Un montón de estrategia Por ejemplo De ser el tornado Para no Puede que esto funcione Le ha dado a chillón Movimiento Es necesario Y además se lo combina Con rompe moldes Dos a la Afuera Es realmente impresionante Me rindo A ver Movimiento Crack También Mola O sea Que hemos eliminado A todos Menos a A la otra Ah no Y debería coger la bandera Pero Para que se iba a ver Tornado En un instante El plan está servido Así hasta que salte El tornado Ajá Eso era Vale Kai Por acá Kotoku Por acá Voy a ver Quien mando Kizuno Por acá Y así Si caen Todos caen Vale Ha derrotado A chillón Tengo que aprovechar Voy a matar A A no Con unos buenos chuzos De hielo Si te sirvo Va a mantenerme Satisfecha Si Una Dos Tres Las tres banderas Nuestras Otra victoria No No importa Cuando eres La mejor Muy bien Cinco guerranas Además Cinco plus Ahora Seleccionamos No Oni Asa Tokusuru Para el ejército Y ahora Las tenemos Que colocar En puntos Estratégicos Para que Los demás Ejercitos El de INA Quiero decir No ataque Este mes Tenemos que Guardar Como no Y vamos a darle A finalizar Otro mes Nos la vamos A pegar Perfecto Señorita Kai Alguien ha venido A pedirle un favor Sé que es muy duro Pero No tenemos Suficiente dinero Nos deja Mil dólares Mil de oro Mejor dicho He nominado Mil de oro Así que Mejor Y ahora ¿Cuál es la siguiente? Ir a por INA Sola de trasladar El ejército Bueno A la posición Buena Es decir Que las historias Estras Estas es de las Más sencillas Según la gente Luego veréis Que yo En mi opinión Tengo mi opinión Y estamos listos Para ir a por INA Que se fastide Yo no paro Yo estoy Imparable Pero hay un pequeño Problema Solo un pokémon El pokémon De INA Tiene más de 50 No más de 40 puntos De salud O sea Que estamos Medio perdidos Ya está ahí Nada No es nadie Simplemente Como vimos En una zona Esencial Listo Hay ruidos A veces Y no les juzgo Fin y al cabo Soy pacifista Muy bien El puente de cuerdas Se ha crecido Hay que agradecer Al menos Que Gotoku Ichiyomi Tenga entre sus puntos Fuertes El movimiento Crack Así Si puedo Poner dos En un ángulo Puedo Golpear dos En un ángulo Y fastidiarles La vida Es una ley Mía Es un ideal Muy bien Muy bien Aún no ha llegado No importa Estupendo Es extraño Me siento tan invencible Cuando estoy con mi Pokémon Puedes confiar enmigo Conmigo Given Venga Venga Végale Todo es perfecto Preparamos el crack De Ichiyomi Y dos Fuera ya Tus talentos son sorprendentes No puedo competir contigo Y no importa Reclutar No reclutaré Nada Las victorias se me han leudido Este tiempo Pero volveré La verdad es que debería Prepararme Por acá Para golpear Tampoco me importa Gracia Solo me importa Conseguir ganar En la victoria Vale Ok Acaban de bajar Látigo ¡Pepa! ¡Anda! Un crítico Que me deja con 26 PS No está mal ¡Fenomenal! ¡Ah, ya! Pégale un chuzazo Oh, bueno Parece que no puedo competir Muy bien Kai Vamos a otra de fuego ¡Estupendo! Ahora que Ichiyomi no falle ¡Genial! Que era uno La victoria es en la nuestra Es sorprendente No hay forma de que te pudieras derrotar Muy bien Yo me coloco en esta posición Ya que Kotoku Conserva su Krat Le va a dar Akai Faiyo Que guay Movimiento Trash Y eliminar Fin Del enemigo Eres realmente impresionante Me rindo Ha acabado esta historia extra Con cinco carreras Creo O una en cuatro No, eran cinco Gracia Ko Kiyosena Kame Todas esas Parece una gran chispa Venirte contigo Vale A pesar de que el capítulo de hoy Ya ha acabado Ah no Si no puedo Allí en un reino Kysalian Violite Y Pugins Sabía Sabía que él ganaba Que me va a hacer tan popular Voy a acabar con los chicos Voy a hacer una leyenda Una superestrella Nunca aprenderás Oh señor Wiyasu Nunca vas a hacer nada De ti mismo No con esa actitud Piensas que capturando Seis de castillos El fin Venga Solo es el inicio Ahora empieza lo de probarte Ok Voy a probar Me voy a poner a prueba Voy a ver Que puedo hacer Y así Kai ganó El concurso De las guerreras Feminin De la señora Y se volvió tan popular En la tierra Lo único que ya sabe Muy bien 22 historias En el próximo episodio La número 23 No os voy a dar avances Que se pueden ver Como os voy a dar avances